Yo voy a conocer una entrevista con Máximo Thompson, uno de los principales apuntados de este grupo de Ragiver, que recordarán ustedes hace poco más de cuatro años, terminaron con la vida de Fernando Baez Sosa, un caso que tomó mucha resonancia a nivel nacional y que se hizo realmente muy mediático. Bueno, rompió el silencio por primera vez, Marisol. Exactamente, rompió el silencio porque entendemos, por lo que él cuenta en la entrevista, que por estrategia del abogado, porque el mismo abogado, Tomei, defendía a todo el grupo, ellos no pudieron hablar antes. Y por qué lo digo, él dice que siempre quiso hablar, pedir perdón y demás, pero que en teoría no se lo sugirieron o no se lo recomendaron. O no se lo recomendaron, claro, exactamente. Bueno, como parte de la estrategia de la defensa, pero dijo, siempre quise pedir perdón, aunque sé que eso no es suficiente. Una entrevista larga, que hoy tiene su segunda parte, pero en esta primera consistió en el relato del joven en relación a cómo fue armado el viaje a Villa Gesell, qué es lo que hicieron el día en el que ocurrió el crimen, qué es lo que hicieron él y sus amigos. Contó que habían bebido mucho, mucho alcohol. Tremendo, tremendo. Mucho alcohol. Él dice en la entrevista, Máximo Thompson, que era su forma de divertirse, beber mucho alcohol. Pero mucho en serio, María. En un momento cuentan que para pasar la tarde, por ejemplo, que venían de una resaca el día anterior, llevaron seis botellas de Fernet, entre diez, y cuatro botellas de Smirnoff, para pasar la tarde, en la playa. La verdad es que... Es mucho en serio. Perdón. Es una barbaridad. Me parece... Salud. Bueno, me parece que me está afectando el frío, pero digo, siguiendo con esto que es muy importante, en un tramo de la entrevista, dice él que se había peleado en otras ocasiones, en varias ocasiones fuera de los boliches, lo naturaliza de alguna manera, dice, siempre ocurre. Lo que nunca pensé es que uno pudiera terminar matando. Vamos a escuchar un tramo, porque él está condenado a perpetua, y aún así en esta entrevista le pregunta al periodista, ¿Te sentís un asesino? Y fíjense lo que responde. ¿Te sentís asesino? No. 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 Es una palabra muy fuerte que yo la vi muchas veces de todos lados, y pensar que te están comparando con gente que mata por matar, que después vos lo veas acá adentro que cae gente así, que lo cuenta como algo normal, y se va a los dos años, a los tres años, y a mí me nombran de la misma manera, y yo no quería que pasara esto. Es como dije el primer día que me atendieron las asistentes sociales en Dolores, que, que, si pudieras hacer algo, ¿qué harías? Volver el tiempo atrás para que nadie tenga que perder una vida. Nada más. Es lo único que quisiera. Bueno, ahí está. Dice que él reza por la víctima, por Fernando Baez Sosa. A quien acusa también en la nota, ¿eh? Sí. Ahí está. A ese punto quería ir. Es muy extensa, pero uno de los puntos importantes de esta entrevista tiene que ver con qué fue lo que causó este hecho que terminó con la muerte de Fernando Baez Sosa. Y según, según uno de los implicados, porque hay que decirlo, es el relato de él, todo comienza con uno de los chicos del grupo que es empujado por Fernando Baez Sosa. Entonces, este chico empujado cae sobre Máximo Thompson. Ahí él le pregunta qué fue lo que ocurrió, me empujaron, dice, qué sé yo. Se arma ahí una especie de enfrentamiento. Entonces, los guardias deciden sacarlos. Claro. Es lo que dice que Fernando Baez Sosa en esa le pega una piña a su amigo y ahí es cuando su amigo cae contra él. ¿Sabés qué me llamó la atención? Mario, la nota que él cuenta que estaba totalmente alcoholizado. Insisto, para pasar la tarde y cuenta que venían de una resaca del día anterior, que se habían levantado tipo dos de la tarde, que comen algo y se van todos a la playa de nuevo y llevaban seis botellas de Fernández, cuatro esmirnos para diez personas. Una barbaridad. Bueno, cuenta obviamente que estaba alcoholizado, pero lo que él dice, a mí lo que me llama la atención es esto, que igual yo no sé quién para jugarlo, ya lo juzgo a la justicia, pero se acuerda de algunas cosas y otras no. Y otras no. Y vos decías, hubo un golpe, un empujón, y afuera también acusa a Fernando Baez Sosa de haberse burlado. Claro. Según él, ¿no? Según él, claro. Pero dice, me contaron, nunca dice, yo lo vi. Siempre se une el relato. Bueno, dice que en el juicio se dijeron muchas cosas que no fueron de tal manera, que él no fue el que pegó la patada, que esa patada, ¿no?, que es una prueba icónica en el caso, que uno la ve y le llega a doler. Dice, no fue una patada mía, aparte se comprobó que terminó no llegando a destino. Exactamente. Claro, esta entrevista tuvo y va a tener mucha repercusión. Y uno de los primeros que salió a hablar fue el abogado Fernando Burlando, abogado de la familia de Fernando Baez Sosa. Las verdades, este, a medias, cuando tratan temas que tienen que ver con los valores humanos, se transforman en mentiras miserables. Y el relato de Thomson es eso. Es un relato miserable de lo que ocurrió, obviamente deshilachado, que no tiene connotaciones de realidad desde ningún flanco y que creo tiene que ver con algún tipo de estrategia que le han dicho podía utilizar, pero que a esta altura de los acontecimientos realmente seguramente muy poco efecto pueden tener. Un caso que fue realmente también muy mediático, esto también hay que decirlo, y quizás la estrategia que eligió el abogado defensor de los jóvenes ya sentenciados no fue la mejor, claramente, ¿no? De hecho está arrepentido este muchacho, ¿no? De haber seguido esa línea de silencio, nadie dice nada y vamos todos por el mismo lugar. Pero era lo que más se criticaba durante el juicio. Claro. Que no tenían ni siquiera la capacidad de empatizar y de pedir disculpas. No, y de defenderse cada uno individualmente. De defenderse, claro, de cada uno poder decir qué lugar ocupó en esa situación, ¿no? Claro, respetando, ¿se acuerdan? Un pacto de silencio no hablaban, nada, nada. Claro, claro.